Conservador y Liberal nos hemos propuesto sacar en este periodo el proyecto de Avia Data, borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Quienes se pongan al día, en los próximos seis meses, luego de aprobada la ley, desaparece su reporte negativo, podrá volver a ser sujeto de crédito. Es una noticia muy importante para millones de colombianos. Además, la ley contempla que las pequeñas deudas, esas que están por debajo de 140 mil pesos aproximadamente, si usted la paga, sale inmediatamente del reporte y no se le afecta la calificación. Hombre, no es justo que uno lo reporte por 10 mil pesos, por 5 mil pesos y le dañe la vida crediticia. Y además, a los colombianos que han suplantado, que son víctimas de estafas, con la sola denuncia de la Fiscalía, usted se acerca, sale del reporte, queda con una notación y no queda su vida crediticia acabada por una estafa y termina sufriendo doblemente. Entonces, vamos a seguir adelante, defendiendo el bolsillo de los ciudadanos y hemos unido esfuerzos para que en este periodo salga adelante esta importancia ley. ¿Qué tiempo le podría hablar? No, se lo hemos dicho de manera pública a su bancaria. Aquí no pueden venir a buscar amigos por debajo de la mesa para impedir que este proyecto sea aprobado, que el debate se dé con argumentos y lo vamos a existir de esa manera. Y esta es la oportunidad también para que Colombia sepa quiénes son los congresistas que elegirlas, defendiendo el bolsillo de los ciudadanos, a los colombianos de a pie y quiénes se van a poner del lado de la banca para defender sus intereses. Senador, ¿cómo queda el tema de la parte de prescripción por tiempo de las deudas? Disminuye. El plazo máximo antes era de cuatro años, ahora queda establecido que el reporte solo será durante el tiempo de la mora o máximo en un periodo de dos años. Venga, ahí se dice, ¿qué tiempo?